¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Le vengo a presentar el álbum Dragon Ball Z3 reedición. Sí. El álbum Dragon Ball Z3 reedición salió en el año 2008. Salió en el año 2008 acá en Perú. También en todos los países como Argentina. También en México. Y bueno, en Argentina está como el número 2. También en México está con el número 3. Esta reedición solamente abarca toda la saga de Cell en un solo álbum. Sí. El 2008. Sí, cómo no recordar. Ese año fue algo muy bonito ya que tengo anécdotas. Me hace recordar este álbum. Me hace recordar este que cuando estaba yo en cuarto de secundaria. Sí. Y justo en los primeros meses me compraron por primera vez mi computadora. Y justo en el mes de marzo, justo cuando siempre, siempre en época escolar, que recién empiezan, siempre sale un álbum de Navarrete. Anteriormente era así. O sea, en marzo comenzaban las clases y ya sacaban los álbumes ya. Navarrete ya al toque. Así que el primer álbum de ese año fue este, Dragon Ball Z3. Yo lo estaba esperando con mucha emoción porque ya en ese entonces ya tenía el Z1, Z2, Dragon Ball, Dragon Ball 2. Y sabía que ya dije, entonces Navarrete va a seguir sacando álbumes. Y bueno, esta vez me decepciona un poco porque esta versión viene todo completo y resumido. No como las antiguas que venían todo en dos partes, con gran cantidad de figuras. Y bueno, la gran novedad de este álbum es que incluye el especial de televisión, los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks. De cómo empieza, ¿no? Y es algo nuevo aquí en este álbum, ¿no? En anteriores álbos nunca se publicó esta versión. Este arco, ¿no? Algunos lo dicen que es película, pero no. Es un especial de televisión que salió en ese tiempo, ¿no? En el 80 y... no, en el 93, por ahí. Y bueno, todos lo califican como película. Pero no es así. Es un especial de 45 minutos, ¿no? Las especiales son muy bonitas. Las figuras, algunas son redibujadas. No están en buena calidad en HD. O sea, no son sacadas de la Toya ni Metio. Y bueno, acá venían sus troqueladas. Acá venían este de Android 17. Y acá comienza ya de frente. Como el anterior álbum Z2 reedición ya tenía el debut de Trunks. Ya era insuficiente ponerlo acá. Ya de frente ponían ya las imágenes, ¿no? Estas figuras, estas me gustaban. Estas figuras son del álbum Dragon Ball Z3 del 99. Sacaron las figuras de ese álbum y lo pusieron acá. ¿No? En chiquitas, ¿no? Están en buena calidad. O sea, lo malo que no me gustó que era muy resumido, ¿no? En ese tiempo en Perú, en América Televisión ya se estaba transmitiendo ya las ABC. Y aprovecharon de sacar este álbum. Me acuerdo haberlo completado fácil. No es como el día de hoy, ¿no? Que compras paquetones de 50 sobres. Dos y ya te faltan unas 20. Disculpe, me llamaban. Y bueno, entonces, este, no como el día de hoy, ¿no? En ese tiempo compraba sobres en los kioscos. Rompías los sobres. Yo compraba en cantidad como 20 sobres. O 15 o 10. Y ya pegaba y me salían repetidas. Y los cambiaba a esos señores que cambiaban, ¿no? O un amigo que tenía los intercambiaba las figuras. Era más bonito en ese tiempo. No ahora que ya compras paquetones y ya te faltan unas 20 y los cambios y ya. No se sienten la emoción. No se siente como antes. En serio. No se siente ahora. Anteriormente comprar en kioscos y intercambiar figuras. Hubo señores que estaban por Navarreta afuera. Era más bonito. Tenía mucha emoción. De verdad. En ese tiempo ya me faltaban 20 figuras. Y bueno, mi mamá fue a comprar las faltantes y las llené, ¿no? Fácilmente. Es de este álbumes de la época. Lo mantengo bien intacta. Algunas figuras por apurado lo pegaban. No. Aquí la gran novedad es que acá ya entran las figuras del Z4. ¿Se acuerdan del Z4? La versión antigua. Acá ya entra la versión del Z4. Y bueno, ya marca así un resumen de todo la saga de Z4. Muy, 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 muy corto, de verdad. Eso es lo que no me gustaba de la reedición. Por eso yo prefiero las antiguas, ¿no? Las antiguas porque tienen más contenido de figuras, ¿no? De imágenes. Pero bueno, este es coleccionable. Las troqueladas. Vegeta. Yo me acuerdo en ese tiempo que no había vintage colecciones. No había como el día de hoy que se consigue ya las antiguas. En ese tiempo yo extrañaba los álbumes antiguos, tenerlas. Yo no sabía. Y buscaba en ese tiempo Mercado Libre y ahí estaban los álbumes, pero ya pegadas, ¿no? Lo vendían a 25 o a 30 soles en ese tiempo. Pero bueno, depende del estado, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo los vendedores de la avenida Bancaí, por Navarrete, también vendían dos sets completos a pegar. En ese tiempo lo vendían a 25 soles. Se completo. 25 soles o 30 soles. Cómodo. De verdad. Lo vendían así, completo. No como el día de hoy 80 soles, 70 soles. Es que allá en ese tiempo el paquetón costaba 10 soles. Costaba. Ahora mira el día de hoy cómo ha cambiado. Y como dije, lo vuelvo a repetir, no se siente tan emocionante comprar dos paquetones y abrirlas y pegarlas y faltándote 10 o 20 y los canjeas con otro día. No es como antes que comprábamos en los kioscos sobres, cantidad y pegabas y las repetías y los cambiabas en el mismo kiosco si tenía. Así, ¿no? Yo para en ese tiempo, para llenar un álbum, me demoraba casi un mes y medio. Al día de hoy solamente dos semanas, tres semanas. Dependiendo si hay una figura buscada. Cómo avanzó el tiempo, ¿no? Y bueno, pues aquí termina el álbum. Y bueno, acá estaban anunciando que se viene el cuarto álbum, la de Bajin Buu. Este, ese de 2008 fue algo muy bonito para mí. Tenía mi computadora. Y ahí conocía gente nueva. Me acuerdo que en ese tiempo me inscribí en una academia llamado... Ah, Pulsing, Pulsing. Donde aprendías a dibujar manga. Y llevaba mi álbum para dibujar, me acuerdo. Es que cada año te marca, te trae recuerdos. Más sobre este álbum, te trae. De verdad. Bueno, espero que les haya gustado esto. El álbum. Y se viene el cuarto, ¿no? La reedición número cuatro. Lo que no me gusta a veces son la publicidad. Gracias. Bendiciones. Namasté.